Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. 27 de enero del 2020 y el día de hoy vamos a hablar acerca del acuerdo número 010120. La verdad, no sé por qué le ponen nombres tan extraños. Deberían de poner el nombre en que sale o en que se publica el acuerdo. Sin embargo, bueno, a la CEP le da por cambiar las fechas de los acuerdos o los nombres. Y bueno, se publicó el 23 de enero, el día jueves, el acuerdo número 010120, en el cual se emiten lineamientos de ajuste a las horas lectivas. Este acuerdo lo hemos estado esperando desde el inicio del ciclo escolar 2019-2020. Desde el mes de julio, si mal no recuerdo, del año pasado, el Secretario de Educación nos mencionó que iba a salir un acuerdo con ajuste de las horas lectivas. Siempre lo esperamos, nunca salió. Hace poco salió el acuerdo 2011-19 en el que se manejaba que tecnologías pasaba a ser académica, por ejemplo, y jamás salieron el de las horas lectivas. De hecho, en muchos estados, no sé si sucedió en su escuela, hicieron ajustes del tiempo que se tenía que trabajar por cada asignatura. Creo que en algunas se acomodaron. En técnicas no pasó porque sí consideramos bien el ajuste. Y entonces, bueno, hasta apenas ahorita, en el mes de enero, salen con este nuevo acuerdo en el que nos dicen cómo debemos de trabajar este ciclo y el próximo ciclo. ¿Ok? Antes de iniciar con esto, quiero abrir un poco el paréntesis para decir por qué viene este acuerdo. Y recordemos esta información. Esta es la ruta de planes y programas que se van a trabajar. Hay dos documentos. Este fue tomado el 11 de mayo. No recuerdo si es este o es el siguiente, pero quiero mostrarles esta. Esta es la imagen que debemos de tener un poco en la cabeza y de saber cómo se va a manejar este proceso. ¿Ok? Dice que en mayo y en diciembre es la evaluación del plan y los programas de estudio, qué fortalecer, qué eliminar y qué nuevos elementos se incorporan. Eso ya sucedió. De mayo a diciembre agarraron el plan 2011, el plan 2017 y empezaron a analizar cómo estaba constituido. De hecho, hubo grupos de trabajo en cada estado. Hubo una maestra que me mandó información. Desafortunadamente la leí un poco tarde. Luego se las comparto para que vean sobre lo que estaban trabajando. De enero a marzo del 2020, o sea, ahorita, está la versión preliminar del currículum. Versión preliminar del currículum. De abril a junio va a ser la versión final para discusión. Nos van a presentar cómo va a quedar el nuevo programa, qué fases va a tener. Y va a haber grupos de enfoque con maestras y maestros, general y por nivel. Y se va a publicar el plan y programas de estudio en julio del 2020. Para que en julio del 2020 y julio del 2021 sean las acciones preparatorias para la puesta en marcha del currículum. Esto significa que va a haber algunas escuelas que se va a llevar solamente para diagnóstico. Son las escuelas piloto. Solamente en algunas escuelas piloto se va a presentar. Y ahora sí, hasta agosto del 2021, en el ciclo escolar 2021-2022, ok? Repito, ciclo escolar 2021-2022 entra en primero a tercer año de preescolar, en primero y segundo de primaria y en primero de secundaria. Y hasta el 2022-2023 ya estaríamos trabajando el nuevo programa. Así que, este ciclo escolar 2019-2020 y 2020-2021 vamos a seguir trabajando con el plan 2011 y el plan 2017. Ambos planes. ¿Dónde viene esta información? En este acuerdo, ok? Ya tenemos ese dato, ese antecedente. Este acuerdo nos habla de eso, ok? Para que lo lean, vamos a considerar solamente algunos puntos importantes que ya subrayé. Estos son, voy a dejar la Liga del Acuerdo, desde el Diario Oficial de la Federación, que entró en vigor un día después, o sea, el día 24, viernes 24, entró en vigor en las escuelas. Primer detalle, nos habla todo el proceso. Nos habla que el 2011, cómo fue, en qué momento fue diseñado, que es el Acuerdo 592. En el 2017, con los acuerdos que se generaron, que es el Acuerdo 12-10-17. Los cambios que han existido, el 15-06-19 y el 20-11-19. Y este nuevo acuerdo elimina al Acuerdo 15-06-19. En el Acuerdo 15-06-19, si lo recuerdan, hablaba de las horas lectivas, de cómo iba a estar diseñado, con el programa 2017. Eso ya queda eliminado y se aplica ahora este nuevo acuerdo. Y, bueno, nos explica como todo el procedimiento, ¿sale? Y esto, repito, se va a llevar por dos ciclos escolares. Lo deja muy claro, que es el artículo único, vean. Se emiten los lineamientos de ajustes a las horas lectivas señaladas en el Acuerdo número 592, por el que se establece la articulación de la educación básica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de agosto del 2011, para los ciclos escolares 2019-2020 y 2020-2021. O sea que esto tuvo que haber llegado desde el inicio del ciclo escolar, ¿sale? Primer detalle, y lo he mencionado muchas veces, creo que este gobierno saca las cosas cuando él quiere. O sea, no se espera los procesos, no se espera que termine el ciclo escolar. No, si esto sale, no lo avienta. Y eso es preocupante, porque ellos tratan de disminuir la carga administrativa y esto genera más carga. Eso no lo está considerando el Secretario de Educación, pero bueno, la opinión la tienen ustedes. ¿Cuáles son los ajustes? Esto sirve para que permita la convivencia de los planes y programas de estudio establecidos tanto en dicho acuerdo, como en el Acuerdo 12-10-17, durante los dos ciclos escolares. Esto se va a organizar o se divide por periodos lectivos. Eso ya lo sabemos. Los periodos lectivos es la duración que tiene una clase. En educación secundaria, los periodos lectivos son de 50 minutos. Así están diseñados, porque en algunos estados, los directores dicen que tú debes de trabajar una hora. No, 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 no. Nosotros trabajamos por periodos lectivos de 50 minutos en secundaria. Y el tiempo adicional, los 10 minutos, no están considerados. Por eso, el máximo de horas que se entrega en secundaria, ese es un dato muy interesante, El máximo de horas es 42, porque realmente nosotros debemos de trabajar 40 horas. Todas las personas deben trabajar 40 horas. Sin embargo, como nosotros trabajamos periodos de 50 minutos, por eso el máximo o el límite son 42. Esos 10 minutos se van compensando y ese es el límite que nosotros podemos trabajar en educación básica. Hablando de secundaria, claro está. Existen medios periodos lectivos. Esto no se aplica en secundaria. En secundaria, el medio periodo lectivo tiene una duración de 30 minutos. Así que, por ejemplo, si tú eres de inglés y tú debes de cubrir 2.5 horas, significa 2 horas y media. Esos son los periodos lectivos. En los grados de tercero, cuarto, quinto y sexto de educación primaria, la jornada se organizará a partir de las características y necesidades de los estudiantes, de las condiciones de la escuela y la comunidad. Para tal efecto, se consideran los periodos semanales y anuales definidos para cada espacio curricular. Los periodos semanales se podrán utilizar de manera flexible a lo largo de la semana. El área de educación socioemocional en primaria tendrá una duración de 30 minutos. Eso significa medio periodo lectivo. Lo anterior permite a cada escuela realizar los ajustes pertinentes sin demérito de los tiempos destinados a receso escolar, así como el tiempo de alimentación de las escuelas que brindan el servicio. Sabemos que cada escuela es distinta. Algunas son de jornada ampliada, algunas de tiempo completo, algunas jornada regular, y a partir de ahí se tienen que ajustar los periodos. ¿Ok? En el tercer grado de educación secundaria, la jornada escolar se organiza en periodos lectivos de 50 o 60 minutos en todas sus modalidades. Regularmente son 50 minutos. En ningún caso, el periodo lectivo tendrá una duración inferior a los 50 minutos. Lo anterior permitirá a cada escuela realizar los ajustes que considere pertinentes. Bien. Quinto. Los periodos lectivos de componente autonomía curricular. La autonomía curricular no ha desaparecido, permanece. Varían dependiendo el tipo de jornada escolar. Para determinar los periodos lectivos, se habrá de considerar la duración de la jornada escolar de cada nivel educativo. Los periodos lectivos semanales y anuales para asignatura del componente de formación académica y para el área del componente de desarrollo personal y social, así como para los recesos y los periodos para la ingesta de alimentos. Los periodos lectivos se organizarán por cada escuela, según la decisión del Consejo Técnico Escolar, sobre la oferta curricular que se va a desarrollar en el componente de autonomía curricular. Para ello, se deberá observar lo establecido en el acuerdo 12.10.17 y los lineamientos que para este componente emite la Secretaría de Educación Pública. Nos hablan que va a haber otros lineamientos específicamente para autonomía curricular, pero actualmente nos podemos basar en el acuerdo 12.10.17. Bien. ¿Cómo se va a ajustar? Miren, tercer grado de primaria, aquí está el total, ¿sale? Y lo mínimo que pueden usar para autonomía curricular son 2.5 horas a la semana, ¿ok? 2.5 horas que son 2 horas y media. Español debe tener 5 horas a la semana, inglés 2.5, matemáticas 5, ciencias naturales 2, la entidad donde vivo 2, formación cívica y ética 1, educación artística 1, artes 1 y educación socioemocional media hora. En las escuelas primarias indígenas se ocuparán los periodos lectivos para integrar la enseñanza de lengua indígena en la de español. O sea que si ustedes, en el caso dado de que sean una escuela primaria de lengua indígena, las horas de español también se van a considerar la lengua indígena. Esto es obviamente considerando una escuela de jornada regular. Por eso ponen aparte las horas de autonomía curricular, porque aquí van a aumentar dependiendo de su jornada, ¿ok? Aquí está primero, segundo y en tercer año de secundaria queda. Tercer año de secundaria. Español 5 horas, matemáticas 5 horas, química 6, historia 4, force 2, inglés 3 horas, tecnología. Aquí hay un cambio. Son 3 horas en escuelas generales o en escuelas secundarias diurnas. Y en el caso de secundarias técnicas, aquí van a aparecer en total 8 horas. Solamente ese es el cambio en técnicas. De 3 pasa a 8. Artes queda con 3 horas. Tutoría y educación socioemocional queda con 1. Educación física quedan con 2. Dando un total de 34 horas. Y queda una hora, solamente una hora, para autonomía curricular. Esto aplica en cualquier nivel de secundaria. Un dato interesante es que no manejan los tiempos de telesecundaria. De pronto, ciertos niveles se les olvida al gobierno, no sé por qué razón. Pero si consideramos telesecundaria, que deben de dar estas horas semanales, pues bueno, tendrán que hacer el ajuste también. Dice aquí abajo que los maestros asignados al plantel que cuenten con horas disponibles de la jornada escolar, los destinarán a atender la oferta curricular que defina la escuela para el componente de autonomía curricular. En el caso de secundaria, no necesariamente los de tecnologías van a cubrir autonomía curricular. Aquí están dando la oportunidad de que aquellos docentes que tengan horas disponibles pueden cubrir ese rubro. En el décimo nos dicen, En las escuelas primarias que aún no cuenten con maestros de segunda lengua inglés, se destinarán los periodos lectivos de esta asignatura al componente de autonomía curricular. En el caso de las escuelas primarias de educación indígena, podrán destinar este tiempo al campo formativo de lenguaje y comunicación. Vayamos rápido al de tercer año de primaria. En tercer año de primaria, como les decía, hay cinco horas para español, ¿ok? Y si eres de lengua indígena, pues bueno, ese tiempo lo debes de juntar con las mismas horas de español. Pero si eres de lengua indígena y en tu escuela no se da inglés, pues bueno, ese tiempo también lo puedes unir a la parte de español y obviamente combinarlo con la lengua indígena que estén dando en esa escuela. Ahora, en caso de que en tu escuela no se esté dando inglés, pero tampoco es de una lengua indígena, estas 2.5 horas se van a incorporar a autonomía curricular, aumentándolo muchísimo, de 2.5 a 5 horas a la semana. Puedes hacer alguna situación que tenga que ver, como lo hemos mencionado en la autonomía curricular, referente a reforzar aspectos de español o matemáticas, ¿no? Y décimo primero, los derechos de los trabajadores serán respetados conforme a la ley. Aquellos de tecnología que se andan preocupando porque tal vez sienten que desaparecen, no, todos los trabajadores vamos a ser respetados, sí va a haber modificaciones, sí va a haber cambios, pero hasta el ciclo escolar 2021-2022 y eso va a tardar un poquito, ¿sale? Bueno, hasta aquí la información del nuevo acuerdo 0101-2020. En la descripción de este video van a encontrar la liga, que los lleva directamente a esta página del Diario Oficial de la Federación. ¿Ok? Y cualquier pregunta, cualquier duda, déjenmelo aquí abajo en los comentarios y la respondemos en algún otro momento, ¿sale? La pregunta sería el día de hoy. ¿Ustedes qué opinan de que saquen los acuerdos desfasados al tiempo? Porque este acuerdo tuvo que haber salido en el inicio del ciclo escolar. ¿Qué opinan de cómo están metiendo los acuerdos? ¿Bien? ¿Mal? Déjenme aquí abajo su opinión, ¿sale? Cuídense mucho, denle like al video, compártanlo con todos sus compañeros para que se enteren y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Te recuerdo que puedes suscribirte al canal apretando este botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita para recibir todas las notificaciones en su correo electrónico. Dale me gusta al video y compártelo en todas tus redes sociales. Así mismo te dejo las mías. Estas son mis redes sociales por si gustas pasar a saludar, dejarme un lindo comentario o simplemente seguirme. Por último y no menos importante, aquí alrededor te dejo diferentes videos con temáticas que te pueden interesar. Solo dale click y mantente informado. Cuídate mucho. Bye.